Música 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 Alcaldía Municipal de Mueve de los Bueyes RAAC, Comunicado Oficial Por este medio, el Gobierno Municipal de Mueve de los Bueyes en uso de las facultades que le confiere la Ley 40.261.786.792 Ley de Municipio y sus Reformas Artículo 7, Número 1, Inciso D hace del conocimiento a toda la población del municipio Nuestra institución, desde que se conocieron los primeros casos en el país ha venido tomando acciones preventivas orientando responsablemente a la población Ante lo acordado en sesión ordinaria número 26 celebrada el 19 de marzo del año 2020 y registrada en el tomo 2, acta número 37 donde el Gobierno Municipal autoriza al alcalde a tomar acciones de prevención ante la pandemia COVID-19 para preservar la vida de todos los muelleños Dado que el Ministerio de Salud de Nicaragua ha informado de 25 casos de COVID-19 incluyendo casos transmitidos a través de la propagación comunitaria en vista de que la institución correspondiente no ha brindado proyecciones de contagios comunitarios como lo hace el Observatorio y Ciudadanos de Expertos y de la Asociación Médica Independiente sugieren que la propagación del COVID-19 puede estar afectando la capacidad del sistema médico en zonas fuera de Managua y muy difícil que respondan eficazmente Nuestra institución, de una manera responsable no puede confirmar que hay casos en nuestro municipio pero por encontrarnos en la curva ascendente de la propagación debemos de pasar a otro nivel de extremar las medidas preventivas Por este motivo y por este medio hacemos el llamado de conciencia a cuidar tu vida la de tu familia y la de todos para evitar el contagio masivo de COVID-19 en nuestro municipio A todos los negocios del comercio local que decidan permanecer abiertos deben de extremar medidas de limpieza y protección para sus colaboradores y clientes 1. Colocar alfombras para desinfección de calzado 2. Mascarillas de tela y guantes 3. Promover el alcohol gel para el uso de los colaboradores y clientes 4. Poner un balde de agua y jabón para el constante y correcto lavado de manos 5. Orientar al distanciamiento de al menos metro y medio entre las personas 6. Desinfectar frecuentemente el frente de su negocio con cloro o antivirales a toda la población Si puede, quédese en casa 2. Evitar participar en eventos donde haya conglomeración innecesaria 3. Limpiar y desinfectar los objetos y las superficies que se tocan frecuentemente usando un producto de limpieza antiviral de uso doméstico 4. Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos especialmente después de ir al baño antes de comer y después de tocarse la nariz 6. Tocer, estornudar o manipular dinero 5. Evitar saludar de manos besos y abrazos 6. Asista a la unidad médica si presenta síntomas relacionados con esta enfermedad Si todos nos cuidamos al coronavirus le ganamos Dado en Muelle de los Huellas los 15 días del mes de mayo del año 2020 Juan José Jaime Duarte Alcalde de Muelle de los Huellas Dado en Muelle de los Huellas